Hola, mi nombre es Marisol Hernández, buenas tardes a todos, saludos, bendiciones, soy la autora y escritora del libro Imparable. Les quiero compartir nada más que este libro es un libro de autoayuda, que tomé la decisión de hacerlo para llegar a tocar esos corazones, esas mentes, para que puedan tener la determinación de decir que ustedes también pueden hacerlo, que nada ni nadie nos ponga obstáculos. Creo que tomando la decisión todos lo podemos lograr. ¿A dónde lo pueden encontrar? En Amazon, también en mis redes sociales, como Marisol Hernández me pueden buscar, en Facebook, en YouTube e Instagram. También, mi este, cuál es, digamos, este, lo que tengo de la editorial. Creo que para mí ha sido un gran, este, apoyo, he tenido un gran apoyo de este editorial, el cual yo les recomiendo que tomen la decisión de hacerlo y van a tener el mejor apoyo con ellos y van a tener el mejor trabajo. Gracias, buenas tardes y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.